La pregunta es que consideréis oportunas. Hola, buenos días, Yagoa. Miguel Chacarte y Paradiario de Mallorca. Lo primero, bienvenido a la isla. Gracias. ¿Por qué has cogido el proyecto del Mallorca? Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya lo dije, ¿no? Me parece, desde fuera por lo menos, siempre nos ha parecido un club emergente con posibilidades, ¿no? Y, bueno, uno en la vida lo que quiere es nuevos retos también a veces y, bueno, pues vemos un club ideal para nosotros para seguir creciendo un poco de la mano, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en crecimiento, el club también, y ojalá de la mano podamos seguir creciendo. ¿Qué tal, mister? Juan Miguel Sánchez, en directo para Radio Marca Baleares. ¿Cuánta importancia ha tenido el hecho que comenta, ¿no? De que le hayan ofrecido tres temporadas, un proyecto duraredo. ¿Cuánta importancia ha tenido en su decisión de venir a Mallorca? Gracias. Pues mucha, porque al final los entrenadores lo que queremos es proyecto, queremos confianza y es muy difícil, ¿no? De encontrar en el fútbol profesional. Entonces, aquí, más allá del interés del Mallorca, pues, bueno, yo creo que la apuesta es total, ¿no? La confianza es total y, bueno, a mí me da esa tranquilidad, ¿no? El hecho de los tres años, sabemos que en el fútbol lo más importante es lo inmediato, pero el hecho de firmar tres años, bueno, nos da posibilidad de poder construir algo también que a nosotros nos ilusiona. Aquí, Pascual de Boz, última hora. Bienvenido de la Copa. Gracias. ¿Qué equipo quieres que estrenara en Mallorca y cuáles son los motivos por los que has venido a guiar Mallorca en esta nueva etapa como entrenador? Bueno, primero quiero valorar la trayectoria del Mallorca en los últimos años, ¿no? Un equipo, ya creo que, bueno, no sé consolidado si es la palabra, ¿no? Pero con años ya en primera división, que ha jugado una final de Copa, que, bueno, yo creo que hay bases ya sólidas de algo importante. Y luego nosotros le queremos dar nuestro matiz, ¿no? Queremos que sea un equipo reconocible. Si habéis visto a Osasuna, sobre todo, pues, bueno, ya sabéis un poco de lo que hablo. Y, bueno, eso es lo que me gustaría. Y antes he indicado un poquito, ¿no? Qué es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Es la confianza de Pablo, de todo el club. Y también yo entendía que después de tomar una decisión tan difícil como la de salir de Osasuna, que necesitaba un proyecto. Y creo que, bueno, que esto se cumple ya con todos mis requisitos, ¿no? Buenos días, Onguietorri, benvingut. Gracias. Muchos éxitos aquí en Mallorca a nivel personal, te deseo, que seguro que será lo mejor para el club. Me gustaría preguntarte acerca de la plantilla que hay actualmente en el Mallorca. ¿Dónde crees que podrían estar las carencias o qué esperas en este mercado de verano en cuanto a fichajes? Que me imagino que ya es una cosa que habréis tratado con la dirección deportiva del club. Gracias. Sí, bueno, yo creo que es muy pronto todavía, ¿no? Estamos en junio y el mercado está muy, muy parado. Pero, bueno, hablando con Pablo y toda la dirección deportiva, pues, bueno, más o menos ya tenemos claro lo que queremos, ¿no? Creo que la plantilla, pues, bueno, a mí por lo menos de fuera me gusta. Creo que es una buena plantilla. Bueno, también hay que dar algún retoque, seguramente, porque seguramente estaría, el año pasado, sobre todo diseñada para jugar de una manera. Y este año igual, pues, por ahí pueden llegar algunas incorporaciones. Pero, bueno, me gusta la plantilla y confío plenamente también en las incorporaciones que pueda haber. Sí, hola, Lecoba. Muy buenas. Pero, la de la regla Sendo, ¿ustedes saber un poco cómo trabajas? Es decir, hemos visto que los Asuna trabaja con varios sistemas. Y aprovecho para preguntarte si tú te amotas o ocupas a los futbolistas que tienes. ¿Los futbolistas tienen que amotarse a ti cómo trabajas en ese sentido? Bueno, es una pregunta muy frecuente, ¿no? Que nos hacen los entrenadores. Yo tengo mi idea de juego, por supuesto, ¿no? Yo vengo del norte y el fútbol que el mamado es, es el de Atocha, el de Samamés, el de Ipurua. Y eso es lo que me gusta, ¿no? De ser un equipo vertical, de ser un equipo valiente. Luego, pues, bueno, hay una plantilla también donde tú tienes que sacar el máximo rendimiento a esa plantilla. Entonces, pues, bueno, uno tiene su idea de juego. Pero también, por momentos, se tiene que amoldar a los jugadores que tiene, ¿no? Pero, más allá del dibujo, que puede ser uno u otro, que nosotros también, o sea, si no hemos modificado la identidad, creo que sí que está bastante clara cuál queremos que sea, ¿no? Buenos días, míster. Bienvenido a la isla. Gracias. En el periódico Última Hora. Si me lo permite, le haré dos preguntas. En una, primero, los futbolistas que acaban con trato, en el caso de Nastasi, la subida del mismo Pichu Cuellas, que sabe un poco cuál será su futuro. Después, un tema que se está hablando mucho de los porteros, ¿no? Está, va impugnado al mismo lado, como con Sergio, que también en la frontera está el rey. Pero, Román, ¿cuándo será final con el acceso a primera? ¿Es un marrón para usted o no? ¿Es un marrón para el mismo? Gracias. No, empiezo por la última, un marrón, ¿no? Creo que más que un problema tenemos soluciones, y muy buenas soluciones en la portería, ¿no? Entonces, bueno, depende cómo vaya todo. Igual habrá que tomar alguna decisión, pero yo encantado de los porteros que hay, ¿no? Y en cuanto a los jugadores que terminan en contrato, pues bueno, ahí estamos un poco hablando con Pablo y tomaremos, pues bueno, la mejor decisión para el equipo, ¿no? Pero acabamos de llegar, estamos hablando un poco de todo eso y todavía no hay ninguna decisión inminente. Hola, míster, aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Alberto Hernando Cadenacer, bienvenido. Hemos hablado mucho en los últimos años, en la última temporada, sobre todo, de los objetivos del Mallorca. En este periodo que empieza para ti, en este proyecto que te ha hecho venir hasta la isla, ¿qué te pide el club? ¿Cuál es el objetivo del Mallorca para la próxima campaña? Bueno, el club quiere seguir creciendo paso a paso, pero ese crecimiento pasa por seguir en primera división, que es el mayor activo que puede tener el Mallorca, y la viabilidad pasa por ahí también. Entonces, somos conscientes de ello, pero bueno, yo creo que el fútbol tiene algo muy bonito, ¿no? Que es que puedes generar ilusión, y este año lo habéis vivido también, por ejemplo, con la Copa, ¿no? Entonces, yo vengo de un sitio también en Pamplona donde se vive mucho el fútbol y el objetivo siempre ha sido el mismo, el de mantener la categoría, pero eso no quita para que seamos lo más ambiciosos posibles. Hola, Yagoba, muy buenas. Luis Ángel Trívez, a la cadena COPE. Te ha preguntado el compañero lo que te pide en Mallorca. ¿Qué se marca personalmente Yagoba en este proyecto que tiene por delante de tres años? Bueno, lo primero que venimos con muchísima ilusión, tanto yo como Vichor, como Sergi. Tenemos como por delante un reto yo creo que muy bonito, y más allá de cumplir con los objetivos del club, es lo que tiene que hacer un entrenador, pues bueno, uno quiere también marcar un poco su sello, su impronta, y sobre todo que la afición esté identificada con el equipo y que la gente que venga a Sonmo y se vaya contenta a casa, sobre todo porque ve lo que quiere, ¿no? ¿Tiene usted? Hola. Hola, Mister. Te digo, ¿eh? Yo te digo. Bueno, si fuiste, esto no te hagas a la radio. El proyecto deportivo está claro, o más o menos, ¿no? El personaje que lleva a salir de su área, de confort, de esa hora y media en coche, que ha llegado a casa, se va a una isla y que, no sé, ¿cuál es el proyecto más personal que le lleva aquí? Sí, bueno, es verdad que allí, pues, cuando estás seis años, pues, tienes esa felicidad, la familia está bien, parece que va a ser eterno, pero en el fútbol nada, nada es eterno, ¿no? Entonces nos movemos también por inquietudes, por retos, y ahora creo que este reto es maravilloso, venimos a un club donde se están haciendo las cosas muy bien, seguimos, o intentamos seguir creciendo de la mano, y luego, pues, bueno, a nivel personal también, pues, bueno, venir a la isla a conocer un poco todo esto, he venido de vacaciones muchos años, pero no es lo mismo, para mi familia también, para mis críos, poder aprender mallorquín, estar en la isla, bueno, yo creo que tiene muchos alicientes, y, bueno, pues, una vez que pongamos todo eso en marcha, cole, casa, tal, ya me centraré en mi trabajo, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Buenos días, Llego Bajosé Sellés. Para EB3 Televisión, bienvenido. Quería preguntarle si el hecho de que en el club haya una persona de la tierra o del País Vasco como Aritz Aduriz, si alguien como Manis Mandiola ha estado en Mallorca, aunque no en el club, también ha sido algo que le haya ayudado a tomar la decisión, y sobre todo que le han contado del club de la isla, y si le han ayudado a tomar la decisión. Sí, a ver, no te voy a engañar, han sido dos personas muy importantes, ¿no? Porque, bueno, con Manis Mandiola me une una amistad desde hace mucho tiempo, solo que he venido más a Son Malferi y todo al Estadio Balear que a Son Mois, que ha hecho grandes temporadas aquí, y él siempre me decía que era feliz aquí, que se vivía muy bien, y luego, bueno, más allá de hablar con Pablo, pues Aritz también ha sido una persona muy importante, ¿no?, para tomar una decisión como esta, ¿no?, porque nos ha hablado un poco del club, nos ha hablado de su interés también, para él también era importante, pues, bueno, que nosotros estuviésemos aquí para seguir creciendo, entonces, bueno, son dos personas que al final han tenido su peso a la hora de tomar esta decisión. Mister, recuerdo una rueda de prensa, ¿no?, en la que hablaba muy bien de Kyle Laring, de su juego de espaldas, ¿no?, de que era muy difícil marcarle. No sé si uno de los grandes objetivos para este año, después de un año discreto, ¿no?, de Laring, es recuperar su mejor versión, ¿no?, la del Valladolid. Sí, la de Laring y la de todos los jugadores, ¿no?, al final lo que quiere es sacar el máximo rendimiento de cada jugador y, en este caso concreto, creo mucho en Kyle Laring, y, bueno, creo que después de un año de adaptación, creo que el año siguiente puede ser mejor, lo conocemos bien y, bueno, es un jugador que yo personalmente creo mucho en él. Mister, bienvenido. Sebastián Albertiario de Mallorca, ¿qué le parece, ya ha venido mil veces aquí, pero las infraestructuras del club, la ciudad deportiva, el estadio, viene de un gran estadio como el Sadar, pero ¿qué le ha parecido todo eso? Pues se ve un poco el crecimiento de los últimos años, ¿no? Tenemos una ciudad deportiva aquí fantástica, tenemos un estadio que está en continuo de remodelación, digamos, ¿no?, ya la cuota de Sofios también va para arriba, yo creo que se está generando algo bonito, y en ese aspecto, pues bueno, yo creo que va a la par un poco con el crecimiento del club, y lo que queremos es que esto no pare, ¿no?, que siga creciendo poco a poco. Buenos días, aquí Tony Fuster, IP3 Radio, creo que lo vi en Pamplona, en Valle de Hues, se estuvo viendo creo que el Mallorca Copa, nos vemos allí, no sé si en aquel momento ya se incluía alguna cosa, o algún contacto, no lo sé, ¿eh?, en aquel momento, ¿eh? Y luego, si ha hablado un poco también con Aguirre, con Luis García, para ver un poco la estructura, cómo es el equipo, cómo es la ciudad, la isla, un poco el club. Bueno, mira, yo vivía en Mutilva, entonces el Valle de Hues jugó en el campo de la Mutilvera ese partido, y fuimos a verlo, y me acuerdo además del partido, que el primer tiempo fue igualado, luego se puso por delante, con el mayor gol de Dani, creo que fue, y luego ya ganaron 0-3, pero bueno, para nada, era muy pronto todavía, y pues sí, sí, al final, bueno, con Aguirre tengo una fantástica relación, la semana pasada nos cruzamos mensajes, me felicito también, y bueno, supongo que hablaremos también, y luego con Luis García lo mismo, y sobre todo con el que más he hablado ha sido con Vicente Moreno, ¿no?, porque él también, como he ido a Pamplona, pues estuvimos un buen rato hablando, yo diciéndole cosas de Osasuna, y él de Mallorca, y se agradece, ¿no?, que la gente se preste un poco a allanar un poco ese camino, ¿no?, porque los inicios nunca son fáciles, y todos tenemos como mucha incertidumbre, y muchas inquietudes. Para mí estar aquí Alberto Cercos, para el Termarket de Mediaset, hablando un poco de ese crecimiento deportivo que comentaba antes, usted por ejemplo a Osasuna, y lo recordó un poco en su despedida, la cantera, el filial, ha tenido una importancia superlativa para su estilo, y demás, miraba incluso, 21 jugadores se ha hecho debutar en esos 6 años, ¿qué importancia cree que puede tener el filial del Mallorca?, que por ejemplo el B está a punto de subir a segunda federación, el juvenil también ha hecho una muy buena temporada, ha investigado un poquito cuál puede ser un poco esa hoja de ruta. Sí, nosotros creo que en eso no somos dudosos, venimos de la cantera de la Real Sociedad, que hemos trabajado en el fútbol base, tanto yo como entrenador, como Bichoral quizá que fue el director de fútbol base, y nos asuna un poco lo mismo, en el norte, pues bueno, al final sabemos que el mayor activo de los clubes es la cantera, y aquí, pues bueno, tiene que ser un poco lo mismo, yo creo que como bien has dicho, el filial está para subir a segunda red, el juvenil ha hecho una gran campaña, pero más allá de las competiciones, de las clasificaciones, lo que queremos es formar jugadores y personas para el primer equipo, y en ese aspecto nos gusta mirar en casa, nos gusta trabajar con la gente de casa, pues bueno, todo tiene un proceso, y ojalá, pues en los siguientes años, hayan muchos jugadores de la cantera del primer equipo. Sí, en su momento se dijo que el contrato podía ser de dos años más opcional, es de tres temporadas, si no hay ninguna cláusula, ¿no? Y en otros sentidos, si ya sabéis dónde será la de temporada, qué días incorporarán con los jugadores de la cantera. Sí, el contrato es de tres años, eso es lo que está firmado, luego cumplir los días es otra cosa, pero bueno, será buena señal, o igual estaremos seis, como en Pamplona, que será bueno para todos, y bueno, estamos con muchísima ilusión, ¿no?, de arrancar, y no, estamos con los últimos flecos, ya de pretemporada, de estas, un poco de todo, y supongo que los siguientes días ya habrá más información al respecto. Sí, a mí me gustaría preguntarle, la curiosidad de saber un poco cómo suele trabajar, en este caso será con Orteix, el tema de la Secretaría Técnica, si usted es de los que pide jugadores concretos, de posiciones, no pide nada, y que se encargue la Secretaría Técnica, ¿cómo lo haces? Bueno, normalmente me gusta ir de la mano, ¿no?, al final, creo, la dirección deportiva, y hay gente cualificada ahí, han visto un montón de partidos, un montón de jugadores, y lo que hacemos es un poco, pues bueno, poner en común un poco la información que podamos tener, ¿no?, nosotros venimos de trabajar un poco así, ¿no?, sí, Yagoba, ¿es tiempo suficiente, o, dicho de otra manera, ¿cuánto tiempo necesita un entrenador para preparar un equipo? Hoy se sortea el calendario de la Liga, empezará el 17-18 de agosto, 19 equipos, a ver qué pasa con Español y con Oviedo, en ese sentido, ¿en qué punto crees que va a empezar el equipo, la Liga? No tengo ni idea, porque al final, el fútbol, el tiempo, pues ya sabemos cómo es, hay que ganar el primer partido de la Liga, incluso ahora se valoran hasta las pretemporadas, ¿no?, con tanto foco que hay, pero bueno, al final entiendo que llegamos a un sitio nuevo, y queremos, pues la forma de entrenar seguramente tendrá que haber una adaptación a eso, la idea de juego también, pero bueno, tampoco soy yo de pedir tiempo, yo sé que la jornada uno hay que intentar ganar, y en esas nos vamos a empeñar, ¿no?, en Pamplona, por ejemplo, bueno, al equipo le costó un poco coger esa idea del primer mes, pero bueno, eso no quiere decir que aquí sea igual, al revés, ¿no?, lo que queremos es hacer una buena pretemporada, y cuanto antes ya que el equipo esté cómodo con las ideas que queremos implantar. Sí, míster, hola, sí, míster, ¿cuál es su, creo que es un compañero, lo ha intentado preguntar, no sé si lo ha contestado, o lo ha preguntado, no sé si lo ha contestado, su timing de trabajo, o sea, de lunes al día de partido un poco, ¿no?, usted es de los que los jugadores desayunan en la ciudad deportiva, comen, ¿cómo lleva todo esto? Bueno, a mí lo primero me apasiona mi trabajo, es algo vocacional, yo soy profesor también, entrenador de fútbol y en los dos ámbitos digamos es algo vocacional, entonces yo disfruto de lunes a viernes, luego llega el viernes y la competición es lo que te marca un poco, a veces te quitas estado de tranquilidad, pero me gusta trabajar de lunes a viernes, pues con esa cultura un poco que tenemos en el norte, ¿no?, de ser, pues bueno, honestos, de ser trabajadores, de ir todos en la misma dirección, me consta que en eso se ha hecho un trabajo muy bueno en los últimos años, creo que el equipo ahora mismo es una familia y una buena cultura de trabajo, y nosotros lo que queremos es aplicar un poco nuestro método, sabiendo que ya hay una base muy importante. Sí, pregunta, para Pablo Orteix, a ver si ya te dió, no sé, el minister, que no, 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 estén tancada, durante los próximos días anunciaremos todo cuando esté todo bien tancado, sí que podemos decir que el día 8 de juliol será el inicio con pruebas médicas, y a partir de ahí, ya te digo, en los próximos días falta para tancar ahí algún partido y confirmaremos todo. Sí, también para Pablo, también para Pablo, una apuesta por tres años, crida la atención, ¿no?, es una apuesta total por Llego Barra Sate, ¿podría explicar sus motivaciones, ¿no?, per oferir un contrato tan llarg? Bé, la veritat que pensem que es el perfil d'entrenador i de persona idónea pel club, en aquest moment de club, comencem una nova etapa, volem donar confiança, transmetre tranquil·litat, com diria Anteja Gova, projecte, jo crec que el club està creixent, i el que volem és continuar creixent, sabent que tot passa per continuar en primera divisió, però a la vegada sent ambiciosos i tractar de ser millors dia a dia. I fem tres anys perquè estem convençuts que ho hem de fer així i que és la persona ideal. Sí, para Alfonso, ¿en qué punto està, hablando de pretemporada, en qué punto quedó el partido amistoso contra el PSG, que estaba dentro de ese acuerdo de la venta de Canguili? Gracias. Bueno, pues hemos estado hablando con ellos en las últimas semanas, tratando de cuadrar fechas, pero no ha sido posible para este verano, para esta ciudad de Palma. Al final, las agendas, sobre todo del Pais Ángel Més, son bastante complicadas, y bueno, pues estamos esperando a ver qué opciones tenemos de futuro para tratar de cerrar lo antes posible y poder cumplir, pues, bueno, pues lo que se acordó, que es que el Pais Ángel Més pase por aquí para la zona amistosa. Sí, Pan Orteix, Pan Pablo, ¿quina es la idea del club respecto a en Paloma Feo? Perquè ja ha deixat, en diversos ocasions, ha deixat caure que vol partir del club, o que ja ha acabat un cicle. ¿Quién es la idea del club? Bé, a dia d'avui, Pablo Mafeo és jugador del Mallorca, nosaltres, com fem tots els estius i els mercats d'estius als que ni en altes ni en baixes, anirem tractant cada situació que pugui sortir, però a dia d'avui, Pablo Mafeo és jugador nostre. Le quería preguntar a Yagoba, si ha hablado con Andy Colbert, curiosidad, con el propietario. Sí, sí, ha hablado, este es majísimo. Sí, una pregunta para Pablo Hortels y también, si me permitís rebotarle a Yagoba, ayer por un motivo, por unos motivos o por otros, fue Matt Hummels el nombre del día. Quería preguntar, en ese ofrecimiento al club de Matt Hummels, ¿cuánta viabilidad puede haber en una posible incorporación, en una posible negociación? Y si me permitís rebotarle al míster, si fuese posible, qué cosas más raras se han visto, ¿cómo verías la incorporación de Matt Hummels al Mallorca? Gracias. La verdad que a todos nos sorprendió un poco el tema. A día de hoy no hay nada con Matt Hummels. Esto es una situación que recibo yo una llamada de una persona que no sé ni quién es, ni sé si es el agente del jugador, que no decimos nada, y a la media hora aparece la noticia en prensa. A partir de ahí la bola o la viabilidad, yo no se la he dado, no sé quién se la ha dado, pero no hay absolutamente nada de ese tema. Como no hay nada, pues tampoco te puedo decir nada. En aquel viatge que vareu fer a Japón, a més del tema comercial que vareu firmar, ¿hay la possibilidad de que vengui cualquier futbolista de allá, asiático? ¿Algún futbolista? Sí. No, bueno, hemos estado muy centrados en explicar quiénes somos, seguir contando la historia del Mallorca, en hacerme el mallocinismo allí, que vemos que haya muchos aficionados que nos siguen, a hacer entrevistas y estar mucho tiempo con nuestro patrocinador principal, con Taika, con el Fagel de Taika, bueno, pues para seguir estrechando los lazos y hacer el acuerdo más fructífero. Sí, Pablo. Pablo, te volría demanar tema, Anastasi que acaba contrat, Pitxuc Güellar, ¿l'an que ve, ¿tenen ocios de seguida de Mallorca o dones per tancat que puguin renovar? O sea, ¿puguin firmar? No, no, dones per tancat encara. Són situaciones que a día de hoy acaben contracte 30 de juny, pero no podría donarse que sí o podría donarse que no. Sí, Pablo, ¿quién es el marge económic que té el Mallorca en aquest mercat? Perquè l'any passat se van fer dues inversions molt importants, tant per l'ànic com per l'endarder. ¿Quién es el marge que té en guany? ¿S'ha de vendre jugadors per poder firmar? Per poder firmar, no, però com bé dius, l'any passat van fer una venda de Can Ginli i per això se va reinvertir els diners que el Mallorca va obtindre. Si fem venda, reinvertirem. Sempre juguem en el límit, al fons os podeu contar, però el límit va ser molt paregut de la temporada pasada i sempre intentem estar jugant al fil del alambre per obtenir el millor rendiment possible, els millors jugadors possibles dins d'aixón. Sí, Mr. Onguetorri, Pau Ferragut para El Radio i Diario de Mallorca. Le quería preguntar, perquè he escuchat ara en su resposta sobre, bueno, adaptar-se a la isla i conocerla. Me llama la atención la frase de su intención de aprender mallorquín. No sé si su caso sea un poco como el de Michel en Girona, que en un tiempo razonable pues también, al menos, entender las preguntas que le podamos hacer en mallorquín o no sé un poco cuál es su idea en ese caso, porque usted también es bilingüe. Sí, cuanto más tiempo esté aquí será más fácil que aprenda y en cuanto a Michel pues me gustaría parecerme a él, pero en lo deportivo no me comparéis porque después de la temporada que ha hecho lo tengo difícil. Jo volia demanar-li a Pablo Orteix, és cert, com deia Jacoba, que s'inici del mercat encara està tot molt aturat, però volia demanar-li igual que ja hi ha hagut alguna sortida com a Mat i demés, si hi ha qualque jugador que estigui pràcticament tancat o tancat encara que no se puguin dir noms o qualque incorporació que ja estigui molt avançada. No et sabria dir els temps, estem treballant, des de ja fa temps durant tot el any pràcticament seguint jugadors, mirant jugadors, és veritat que ara s'època ja de tractar de formalitzar acords i estem ben a això. No sé, segur que algú jo aurvindrà, però no te se dirà ara mateix molt pront o tardarà més a l'Irember. Sí, mister, quizás sea un poco pronto perquè el calendari està a punt de salir, però què intuïe d'esta temporada? Una temporada con Eurocopa, després con Jòxs Olímpics, i més, com ho ve? què intuïe? Más que com ho ve? Bueno, no sé, és veritat que és un verano carregat i s'ha lleia el calendari, després tenim Eurocopa, tenim Copa Amèrica també, que tenim un jugador por ahí també, Jòxs Olímpics, però no, jo no sé intuir, però jo tinc la ilusió de fer una gran temporada, de començar bé i me centra en això. Ara, per nosaltres, el verano sempre és important, però en aquest cas, més, perquè al final venim a un sitó nou i crec que hem d'accelerar aquest procés i, bé, el que intuïe és que va ser una temporada bonita per nosaltres. És veritat que tenim una competició més també, que al final, per Mallorca, crec que és important i, bé, intuïe ara mateix el que deseo és que sigui una gran temporada. Para Pablo, no sé si el hecho de que Rayo fuese pues con el club a Japón es una declaración de intenciones, ¿no?, de intentar que continúe en la isla, ¿no?, en el Real Mallorca. No sé si es imprescindible, si es intransferible y si está convencido para seguir la próxima temporada y ya aprovechar para que ya Boa pues comente un poco si para él también es imprescindible la figura de Rayo. Gracias. Bueno, a ver, Rayo es nuestro capitán, nosotros estamos encantados con Rayo, siempre lo hemos transmitido, yo tengo una confianza con él a nivel personal y a nivel deportivo muy grande, ha ido a Japón pues en representación del club, han ido él y Abdón, no es que sea significativo, es que han ido dos jugadores, dos capitanes, dos chicos que llevan muchos años en el club, con una historia detrás del club y yo creo que eso es importante también de cara a nuestro patrocinador, de cara al mercado japonés, es jugador del Mallorca, Rayo, creo que renovamos contrato la temporada pasada y vamos, contamos con él y estamos encantados de que esté con nosotros. Sí, yo ya he podido hablar con él también y bueno, ya sabe lo que pienso y bueno, creo que es un estandarte, es el capitán, creo que ha hecho una grandísima temporada y bueno, para nosotros es un jugador importantísimo. De una época ahora que pone los rumores que saben muchos nombres de futbolistas, se ha vinculado últimamente al club que haya sobre todo antes que hubo en nuestra zona, me gustaría saber si habría de lo que viniera. Yo te puedo decir cómo son los dos porque los he tenido, que hay posibilidades o no, eso ya se me escapa un poco, pero bueno, como tantos jugadores, ahora si hacemos caso a los rumores pues se nos va a poblar la plantilla seguro, entonces creo que tenemos claro lo que necesitamos y a mí tampoco me importa, cuanto antes vengan mejor, pero no me importa esperar un poco si de verdad lo que vienen a aquellos jugadores que entendemos que nos pueden dar ese salto de calidad. Sí, pregunta que le volví a Fernando Pablo, Pablo me gustaría saber, me cuentan, no sé si es así, por cierto le pregunto, que es un mercado de verano que parece que no hay mucho dinero en el fútbol español, no sé si es así o no, por eso te lo pregunto, que parece que no se va a manejar mucho dinero, pero sí me gustaría saber cuántos fichajes más o menos quiere hacer el Real Mayor, que sé que dependerá de entradas y salidas me imagino también, pero cuántos en un principio quiere hacer y si consideras eso, que cómo ves tú el mercado en general si consideras que es un mercado que se va a mover más a finales de agosto, si consideras que sí que va a haber movimientos a principio de pues esto, junio, julio o cómo ves el mercado. A ver, es difícil de adivinar estas cosas porque al final nosotros intentamos controlar lo nuestro, luego el mercado implica muchos equipos, muchos clubes, muchas ligas y muchos movimientos. Es verdad que cuando acaban las ligas siempre parece que se vaya a hacer todo en dos semanas, que todo el mundo estamos ahí nerviosos y atentos y luego la realidad es que no se cierran tantos jugadores en ese plazo. También hay Eurocopa por el medio que suele ralentizar un poquito las cosas. Puede ser que sea un mercado lento, que sea un mercado en el que a lo mejor no hayan muchos traspasos y se busquen más a lo mejor cesiones entre clubes, jugadores que puedan acabar el contrato. Tiene pinta ya poder por ahí pero bueno, esto es un poco incierto y evidentemente no tengo ya la varita mágica para saberlo. A partir de ahí incorporaciones intentaremos hacer, siempre las hemos hecho. Es verdad que yo creo que tenemos ya un grueso de la plantilla con el que contamos y con el que estamos contentos y queremos seguir trabajando con ellos por lo cual no sé si habrán muchas incorporaciones pero bueno, siempre, algunas siempre habrá. Otra figura importante en el club el año pasado se hizo una inversión muy importante por ser Girardet y le costó mucho entrar en dinámica de equipo, en dinámica de juego hasta final de temporada que al final fue importante. Has hablado con él y has dado tu opinión sobre él y qué opinión le parece un jugador como ser Girardet en el Mallorca. Bueno, todavía no he hablado con él pero hablaré y a Sergi le conozco desde hace montón cuando estaba en la cantera del Espanyol y yo en la Real el juego en Iles imagínate desde hace muchos años y bueno, creo que es un jugador muy, muy, muy importante y este año seguramente su rendimiento no sé si ha sido el mejor pero bueno, sí que es verdad que ha terminado la temporada muy bien y esperamos sacar el mejor rendimiento de Darder. Es un jugador de aquí es un jugador importante y bueno, con Darder y con todos lo que necesitamos es primero que se encuentre cómodo y tocar esa tecla para que dé el mejor rendimiento y yo espero mucho de Sergi. Yo quería demanar a Pablo teniendo en cuenta el buen catálogo de porteros que tiene el primer equipo si se plantejarían si después de ser Eurocopa arribas a una buena oferta per en Rajkóvic vendre'l. Bueno, son situaciones que siempre tracten cuando recibimos ofertas el club sacar la campaña de abonados y sobre qué línea se va a mover si parecida este año o si se va a aumentar o los precios. Bueno, estamos trabajando ahora mismo en ello yo creo que la semana que viene ya podremos sacar la campaña y os informaremos y bueno, tenemos tiempo para explicaros todos los detalles de la campaña en qué línea va a ir pero bueno, trataremos, entendemos que ha habido bueno pues cambios, ¿no? desde que empezamos la remodelación del estadio donde nos hemos asentado toda la afición en nuestra nueva casa y bueno, pues trataremos de hacer algo que sea asequible para todo el mundo y que podamos seguir creciendo, ¿no? que hemos tenido un gran crecimiento 21.000 abonados y ojalá que podamos seguir creciendo en más social porque al final está mostrado, ¿no? que ayuda a ganar partidos en casa, ayuda a tener más afición y que este maestro pues siga tan vivo como hasta ahora. Sí, también para Alfonso, el año pasado llegó la venta de Canquilili que fue una barbaridad para lo que es el Mallorca, ¿no? fue mucho dinero. ¿Tiene necesidad el Mallorca de vender o no tiene ninguna necesidad para reforzarse? Bueno, un poco en línea, ¿no? como lo comentaba Pablo, nosotros al final trabajamos siempre con las posibilidades que tenemos, nunca aún más allá, como bien sabéis todos estos años hemos sido pues a través de ser autosuficientes, autosostenibles, siempre que haya una venta se reinvierte otra vez en el equipo, en el club, que es lo importante y bueno, pues siempre que haya una venta si lo hay esta temporada este mercado pues se pensará en seguir creciendo a nivel de plantilla y siempre con los pies en el suelo, ¿no? De no hacer locuras, de no meternos en problemas a nivel económico que pongan una situación complicada del club. Yo a Yagoba quería preguntarle, bueno, este año jugarán Liga, Copa y también Supercopa en Arabia que si no recuerdo mal usted ha estado con Osasuna, ¿cómo es esa experiencia de jugar una competición allí? Bueno, espero estar más días que el año pasado porque jugamos un partido aunque el rival vaya a ser complicado y sí, es una experiencia muy diferente, muy diferente y yo entiendo que para el club es importante y bueno, pues cuando llegue enero hablaremos de ello porque es una competición atípica, digamos, y para el club pues no es lo normal jugar una Supercopa seguramente y cuando llegue pues bueno, seguramente pues todos nos ilusionaremos, ¿no? Pero ahora mismo creo que hay otras competiciones que tienen mayor relevancia. Sí, para Pablo Ortiz, ¿cómo le ha vendido a la propiedad al míster? ¿Ha cogido a Colbert, ¿ha cogido cómo se lo ha vendido? Porque hay muchos entrenadores y ha escogido a que usted tiene aquí sentado. ¿Cómo se lo ha vendido? La verdad que en ese sentido yo creo que el presidente es muy conocedor de la liga, es muy conocedor de los entrenadores de la liga y ya era conocedor de la trayectoria de Yagoba y evidente pues después le cuento mi historia, mi película y al final pues dijo pues sí, vamos a traer a Yagoba. No, a ver, yo creo que es a nivel personal lo iréis conociendo, lo estáis viendo en la misma rueda de prensa yo creo que tanto el personal como el deportivo encaja perfectamente en lo que la propiedad busca, en lo que el club buscamos y estilo de juego, nivel de jugadores que puede sacar de fútbol base, todos los requisitos que él puede puede reunir yo creo que son los que el club necesita y está buscando entonces fue fue muy sencillo y de forma muy natural. Mi senador antes ha dicho bueno, el principal objetivo del club es la salvación, pero con Javier Aguirre se logró la salvación y al final no le bastó, no fue suficiente para que continúe, supongo que quiere algo más. Bueno, yo acabo de llegar y desconozco un poco los motivos, pero a ver, lo que está claro es que la viabilidad del club pasa por estar en plena visión, yo creo que eso somos conscientes todos, por suerte en los últimos años el equipo ha sido capaz de conseguir ese objetivo, pero yo creo que el fútbol al final es el motor de mucha gente, entonces necesitamos que la gente se identifique con el equipo, que esté orgullosa de ver al Mallorca, de que cuando venga aquí lo pase bien, si podemos ganar, ganar, entonces yo creo que no va reñido una cosa con la otra, no una cosa es competir para conseguir ese objetivo de seguir en plena visión, pero ser ambiciosos también y a su vez pues ilusionar a la gente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?